un bebé cuando nace no tiene ego es natural auténtico puro e inocente es quien es y punto todavía no ha desarrollado ideas acerca del mundo de las personas o de sí mismo simplemente es un bebé es como una página en blanco donde su historia está todavía por escribir y no ha sido corrompido aún por el mundo y las creencias de los adultos en sí es un ser muy simple come cuando tiene hambre llora cuando le duele algo se ríe cuando juega o patalea cuando algo no le gusta y le importa tres churros y eso no le gusta a su madre si hace ruido o si despierta a los demás eso demuestra que es puro y auténtico no actúa para satisfacer a los demás sino que hace lo que él siente sin juzgar mentalmente si lo que hace es correcto o incorrecto tampoco juzga ni critica se compara o piensa mal de los demás porque vive desde el ser no desde la mente pero cuando ese niño empieza a crecer y a ser educado por el ambiente la cultura la familia la escuela empieza a ser influenciado por la sociedad y empieza a oír cosas como no haga ruido que molestas los niños no lloran esos juegos son de niñas los niños juegan a fútbol y las niñas a papás y mamás si no te portas bien no te voy a querer eres muy travieso tienes que aprender a estar más tranquilo eso no se puede hacer no digas eso en público porque no está bien haz caso y no te quejes obedece a tu maestra todas estas normas y creencias de los padres y el entorno empiezan a moldear al pequeño niño y es así como empiezan a formarse las primeras capas del ego el niño cambia su verdadera personalidad para satisfacer a los adultos y no ser amonestado pero además el niño se da cuenta de que el mundo tiene expectativas de él sus padres tienen expectativas de él sus profesores tienen expectativas de él la sociedad tiene expectativas de él y lo que el entorno espera de él no acostumbra hacer lo mismo que su verdadera esencia que sus verdaderos deseos y su verdadera personalidad entonces empieza a darse cuenta que para ser querido y aceptado debe comportarse como los otros esperan de él y hay una cosa que debes tener clara todos cuando somos niños lo que más deseamos es amor el amor de nuestros padres y seres cercanos y ese niño o niña eres tú también lo fuiste tú también deseabas amor y para ser amado sentiste que debías portarte bien hacer caso a tus padres oa tus hermanos mayores no llevar la contraria a tu profesor seguir a tus amigos para que no te dejaran de hablar y muchos comportamientos que desarrollaste para ser querido y aceptado pero el precio que tuviste que pagar para ser querido o querida es bastante elevado lo pagaste con tu autenticidad vendiste tu pureza y ahí acabó tu inocencia de cuando eras niño o niña y debido a ello desarrollaste el ego para que pues para subsistir en tu entorno el ego es básicamente un mecanismo de defensa para subsistir y para evitar el dolor ser auténtico es doloroso porque eso supone que los demás a menudo no te aceptan tal y como eres te riñen te llaman la atención o incluso puede ser que te peguen o maltraten por ello por llevar la contraria por revelarte las normas por no hacer caso por decir yo no quiero hacer eso y por ello elegiste ser un buen niño o una buena niña anulaste tu autenticidad y desarrollaste el ego de esa etapa de tu infancia nace tu vida tal y como es ahora y tu manera de ver y entender el mundo aprendiste que debes enterrar tus verdaderos sentimientos para ocultar tu vulnerabilidad aprendiste que ser tú mismo no estaba permitido y por eso desarrollaste el ego tu falso yo y de ahí aprendiste a camuflar la realidad a mentir y a interpretar un papel que no es el tuyo simplemente lo hacías para satisfacer a los demás por eso aún ahora siendo adulto cada vez que sientes miedo frustración celos envidia e inseguridad lo que haces es ponerte capas encima para protegerte porque ese es el patrón que aprendiste desde niño sigues alimentando el ego para subsistir porque sabes que mostrarte tal cual eres a veces es doloroso y a otros no les gusta lo que haces piensas o dices dicho de otro modo sigues ocultando tu verdadero yo para seguir comprando el amor de los demás y cuanto más pretendes agradar a los demás más lejos estás de ti mismo y de tu verdadera esencia te acorazas para protegerte el ataque externo y así sigues alimentando el falso yo tu falsa identidad la falsa marta la falsa silvia o el falso carlos muchas veces tu ego también te llevará a hacer interpretaciones erróneas de los demás tal vez los demás te quieran te adoren o simplemente les seas indiferente pero tú por misteriosas razones te sientes juzgado o atacado por ellos ese ataque externo que tú percibes no es real es una fabulación de tu mente eres tú quien te estás atacando a ti mismo es una fantasía crees que es real que los demás te miran mal crees que los demás pensarán que eres menos crees que los demás tienen más suerte que tú pero eso es una proyección de ti mismo ese pensamiento nace en ti no en los demás nace del ego para seguir tapando tu mentira y no ser descubierto por los demás sigues tapando más y más con más capas de maquillaje y es así como tu ego crece cada día más y más hasta que ha llegado un momento en que te has alejado tanto de tu verdadera esencia que ya no sabes quién eres lo que tú no sabes es que no hace falta crear más sistemas de defensa lo que hace falta precisamente es abandonar la guerra volver a la paz volver al alma sabes quién ganará siempre la batalla entre tú y tu ego siempre ganará él así que sea inteligente y abandona a tiempo esta guerra no es tuya céntrate simplemente en ser esta batalla entre tú y tu ego la ganarás desarrollando la confianza en ti mismo superando tus miedos e inseguridades empoderando te volviendo a la unidad confiando en la vida abriendo tu corazón siendo compasivo contigo mismo y con los demás viviendo desde el amor incondicional el alma el retorno a tu ser original el estado trascendido del ego es el alma esto quiere decir que vivir desde el alma es vivir desde un estado de conciencia mucho más elevado que si vivís desde el ego cuando naciste y no habías desarrollado el ego eras pura alma puro ser pura esencia y no olvides nunca esto ese es tu estado natural todo lo que no sea estado de pureza amor e inocencia es que vives en un estado alterado de conciencia por ello ahora toca reprender el viaje de retorno hacia tu ser original eliminando de encima todas esas capas que te ha sido poniendo a lo largo de tu vida y ahora has comprobado que ya no necesitas pues ya no te hacen falta tal como habrás visto ahora esas capas te estorban porque mientras más capas llevas encima más lejos estás de ti mismo y más sufres que es el alma y cuál es su naturaleza el alma también se le puede llamar espíritu ser y es esa parte intemporal de nosotros que es eterna y no cambia pese al tiempo los condicionamientos sociales la educación las circunstancias externas la nacionalidad el cuerpo físico que tengas la profesión a la que te dediques la religión o filosofía de vida que sigas dicho de otra manera el alma es el ser el yo que habita en el cuerpo y actúa a través de él es como el motor que mueve el cuerpo la chispa la energía divina que hace que el cuerpo cobre vida tenga pensamientos emociones inteligencia se exprese y tenga voluntad deseos una personalidad y una identidad para mí el cuerpo físico en sí no es más que un conjunto de huesos músculos tendones líquidos sangre órganos y células que por sí solos no habría nada un músculo es un músculo y un hueso de la rodilla es un hueso de la rodilla pero lo que hace que ese conjunto de elementos formen la entidad viva que eres y gracias a ello puede sentir pensar y tener un propósito de vida es la parte espiritual del ser el alma como te decía el alma pura no tiene ego y su naturaleza es la siguiente piensa más en en los otros que en el yo quiere compartir vive en la unidad del ser no se siente en un individuo separado del resto comprende a los demás sabe escuchar y no juzga es un ser amistoso y tolerante por naturaleza vive desde el amor incondicional perdona y no guarda resentimiento expresa gratitud ante la vida por cada suceso que acontece comprende que todo tiene un porqué es feliz viendo felices a los demás es humilde y sencilla no le gusta aparentar y alardear de sus bienes materiales o éxitos es espiritual tiene mucha más sabiduría debido a sus experiencias de vida y aprendizajes realizados siente paz pues no tiene conflictos internos vive en el momento presente en el aquí y en el ahora lo que fue en el pasado y lo que pasará en el futuro no es algo que le preocupen y le quite energía quiere ser útil a la sociedad ayudar a los demás y siente que todo el mundo importa por igual es altruista y generosa se acepta a sí misma tal cual es se centra más en el ser que en el hacer por todo lo que hemos aprendido en este audio para aprender a vivir desde el alma y no desde luego debemos entrenarnos en la naturaleza del alma que fue los ítems que les acabo de decir si te gustó la enseñanza de hoy dale click en me gusta compártela y no olvides suscribirte te habla alejandro paez te envío un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto un próximo vídeo